Hola que tal gamers, en este video de trucos y consejos de The Battle Cats nos vamos a pasar la zona de restricción de nivel de cielo rojo nocturno Así que bueno, que es lo que necesitas para poder pasar esta zona Lo único que necesitas pues bueno, para empezar requieres de los tesoros de las zonas de Imperio de Gatos Que corresponden al levantamiento polino, Imperio de Escuridad y el renacer del Gato Véjimo Y también los tesoros de la zona de Tiempo de Gatos que corresponden a las zonas de Hacer Futuro También a Timañas Alienígenas y por último el Retorno de los Ancianos, Reconquista de la Tierra Así que bueno, recordemos que esta zona aparece en la también denominada Etapas de Leyenda Y seleccionamos por aquí, Cielo Rojo Nocturno Esta primera etapa está bastante, bastante bien porque nos da un milloncito de experiencias Que es la verdad, no nos viene tan mal Y además nos sirve para desbloquear la última fase de Venganza del Cielo Rojo Que obviamente nos da la forma final del Gato Tornado Pero bueno, en este caso vamos con la primera etapa que se llama Ira del Cielo Rojo Que se encuentra en dificultad del tipo mortal Y pues bueno, ¿cuál es el set de gatos que yo les recomiendo que ocupen? Y pues bueno, eso lo van a ver a continuación En la línea de arriba estoy ocupando pues prácticamente una línea de gato combos bastante estándar Estoy ocupando los gatos, que sería el gato niperomante También estoy ocupando por aquí, en este caso, lo que sería a Esquel Gato Y les repito una vez más, la línea de arriba no se ocupa De hecho son gatos inutilizables Simplemente lo estoy ocupando por cuestiones de gato combos Que bueno, estamos ocupando el gato combo de Peñón de la Muerte También estamos ocupando el gato combo de Riesgo Biológico Para poder rotar gatos un poco más rápido También el efecto de resistencia que se llama Historia del Arte Y por último estoy ocupando el efecto de los huesos Que una vez más es el efecto de investigación Y pues bueno, ahora que ya tenemos eso Estamos ocupando dos gatos del tipo super raros Porque de hecho en nivel solamente nos deja ocupar gatos del tipo super raros Y pues bueno, estoy ocupando a Cyberpunk Porque recordemos que él va pues prácticamente hasta la zona de atrás Y es ahí donde se coloca Y obviamente la estrella de esta zona es el gato pulpo Por lo menos chicos, a nivel 30 Para que no tengan ningún tipo de problema Las otras zonas yo les recomiendo que las llenen con gatos Que tengan ataque a larga distancia En particular si es lo que quieren ocupar ¿Cómo cuáles gatos vendrían ser esos? Ustedes me preguntarán Pues bueno, recordemos que la restricción nos indica que solamente super raros Y pues no tengo ningún otro gato a larga distancia Creo que sería pues más o menos la gata ninfa Que tiene el efecto pues de larga distancia Por lo que tengo entendido De hecho el efecto de la Ruan Cancer Esta gata sí la podrían ocupar Así que bueno, por otro lado Si la tienen a nivel 1 como yo Pues no la vayan a colocar Así que bueno, pues vamos a darle a atacar A ver qué tal nos va Obviamente pues requieren 200 de energía Para poder pasarse esta zona Si es que, si tienen gato vitaminas Pues ocúpela Pero bueno, en este caso Yo solamente tengo Los 200 de energía Se están activando los gato combos De peñón de la muerte También tenemos aquí el de riesgo biológico Y obviamente se va a activar el evento de historia del arte Y por último tenemos el efecto de en los huesos Que una vez más es el efecto de investigación Bueno, ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente vamos a esperar que se acerquen Esas manitas en el campo Y en este momento nosotros vamos a arrojar A nuestro primer gato octopus ¿Vale? Con ayuda del efecto que tenemos de ese Pues prácticamente el efecto de investigación Podemos rotar más rápido nuestras unidades Así que bueno, de momento ya tenemos por aquí A nuestro primer gato octopus en el campo Está avanzando pues un poquito Debemos acumular la mayor cantidad de gatos octopus que podamos Y pues bueno, eliminar básicamente Los que serían los metal shields de los enemigos Recordemos que los metal shields son esos humanos Que se encuentran en esa zona de adelante Nos debemos acabar pues prácticamente de un láser Vamos a acabarlos de momento Para empezar a debilitar a lo que sería ese ciclón Ya tenemos tres octopus en el campo Cosa pues que nos viene pues bastante, bastante bien Así que bueno, recuerden chicos Debemos acumular los octopus que podamos en el campo Y básicamente el efecto de investigación de ese gato combo Me viene bastante, bastante bien Y ocupar el rayo láser cuando tengamos bastante De esos pues humanitos en el campo Porque si no, serán los que reciban los golpes Y ese ciclón pues nos va a comer Ya tenemos cinco octopus en el campo Y también el efecto del gato nerd Está destruyendo a esos humanitos Cosa que nos viene excelente La verdad Ya tenemos a otro gato octopus en el campo Cosa que nos viene increíble Una vez más seguimos avanzando Y ya tenemos otro en el campo Si pueden notar Estamos rotando bastante rápido Lo que serían estas unidades Y eso es porque tenemos los gatos combos activados Si no sabes cómo activarlo Pues te recomiendo que veas el video Que no tiene mucho tiempo que subir Porque la verdad que te va a ser bastante útil Para que puedas pasarte esta zona De una manera más sencilla Así que bueno, continuando con esto Ya tenemos por aquí a otro gato Nos pedimos pues derrotarlo Y no destruya a nuestros gatos octopus En el campo Porque no quiero gastar el efecto De mi rayo láser ¿Vale? Ya destruimos por ahí la unidad Y me estoy acercando pues al corazoncito De lo que sería la zona Y con ese rayo láser Espero destruir también A ese humanito Ya están acumulando pues bastante De ese tipo pues de unidades O humanitos Así que bueno Vamos a colocar por aquí Lo que sería este rayo láser Para una vez más Tratar de movilizar a ese ciclón Que de hecho Pues no nos estamos haciendo pues Ni tan mal Seguimos debilitando Lo que sería el ciclón Así que bueno Colocamos por aquí Otro rayo láser Una vez más destruimos A ese humanito Que se encuentra acercando Y simplemente chicos Sean constantes Continúen con la rotación De las unidades Y poco a poco verán Que van a poder ir rotando A este ciclón También tenemos por ahí Que salió básicamente Ese perrito Que nos da pues un poco de energía Vamos a elevar nuestro ítem Básicamente de nivel Para que tengamos una mayor capacidad De dinerito Por ahí En esa zona Una vez más destruimos A ese humanito Y seguimos debilitando Lo que sería el ciclón Ya lo hicimos retroceder Una vez más Y también salió por ahí Ese humanito Así que bueno Continuamos con la rotación De nuestras unidades Nos está pegando bastante Lo que sigue el ciclón Pero bueno La verdad que no tengo El rayo láser en rotación Para poderlo hacerlo retroceder Cosa que pues sí La verdad que no estuvo tan bien Continuamos con esto Solamente me queda Un gato octopus en el campo Pero bueno Esperemos que llegue al corazón Y al momento que llegue al corazón Pues vamos a ocupar por aquí Este láser para destruir Básicamente Lo que serían Esos humanitos en el campo Y podamos rotar Con el resto de nuestras unidades Ya tenemos a otro gato octopus Y de hecho Estoy a punto de rotar El siguiente gato nerd Y pues prácticamente Con dos gatos nerd La verdad que la zona Estará pues más que regalada Porque bueno La verdad que conón La verdad que está bastante Bastante roto Porque mata lo que serían Los metasins Pero bueno En este caso Vamos con el siguiente gato nerd Habrá personas que ya Para este punto Habrán matado a este ciclón Pero bueno En este caso Para mí me está aguantando Bastantito Así que pues vamos Con el siguiente gato octopus Y bueno Ya puede notar que tenemos Otro gato nerd En el campo Y con ese rayo láser La verdad que vamos a acabar Pues más rápido Con esos metasins Que está ocupando En este caso El enemigo También por ahí lanzó Ese dogue de color negro Cosa que la verdad Pues no me tiene Pues mucho en desconfianza Porque bueno Ya tengo prácticamente A dos gatos nerd En el campo Que van a acabar con esto Y también está a punto De cargar Ese rayo láser Que también pues es Bastante útil Para acabar con este ciclón Así que bueno Ya prácticamente Destruimos al ciclón Acá simplemente Pues debemos rotar Los gatos que tenemos aquí En el campo Me hubiera gustado Colocarme al gato Bejima alzado Nada más Para acabar con la zona Rápidamente Pero no La verdad que no se me ocurrió Pero sí chicos Un buen dato sería Que se colocaran por aquí Perdón Debe ser súper raro Porque no pueden ocupar Otro tipo de unidades Pero sí Si hubiera ocupado Otra unidad Pues un poco más rápida Hubiera destruir la base Pues más rápido Por decirlo así Pero bueno En este caso No me coloqué Ningún otro gato Yo creo que cualquier gato Del tipo súper raro Hubiera sido bastante Bastante útil Para poder pasar a esta zona Así que bueno Voy a adentrar un poco el video Para el momento Que ustedes solamente vean Cuando ya tengo la victoria Porque si no Aquí te avaré bastante Nada más Pues matando unos cuantos Metashills Así que bueno chicos Nos vemos en un momento Y pues bueno chicos Ya estoy a punto De destruir la zona De hecho Ya obtuve la victoria 15 mil de experiencia Más un millón Que de hecho Ya me habían dado Porque ya había ganado Este evento La verdad Que está bastante Bastante bien Y pues bueno Espero que me acompañen Cuando esté a punto De obtener La forma final Del gato tornado Recordemos Que esta es la primera etapa Para obtener La forma final De esa unidad Que la verdad Está bastante Bastante bien Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!